¿No te pueden maldiciar al contrario? No, pero porque eran a ti, ¿no? No, no le haces. Ahora te tocaré a ti también. ¡Órale! No, no le haces. ¿En qué se le estoy abajo? En mi soñita. En mi soñita. No, no, no. ¡Ay, coño! Si no tocan de la nariz, no vuelven nada. Y en mi soñita, no vuelven nada. ¿Para dónde tienes tu casa? ¡No lo tocan!